A las 10 y 45 de la noche, los invitamos a conocer el número del premio mayor por 1.200 millones de pesos. Lotería de Wiena, comprometidos con la salud de los colombianos. 9, 5, 4, 5, número de la serie 135, es el número de la serie. Confirmamos el número del premio mayor por 1.200 millones de pesos. Número 9545 de la serie 135, diciendo...